bueno qué tal a todos qué tal cómo están espero que estén de lo mejor el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo en esta ocasión pues les traigo el tutorial de cómo utilizar nuestro android nuestro teléfono android como micrófono en la que en el vídeo pasado vemos cómo utilizar nuestro windows phone como micrófono pero en esta ocasión pues le toca a lo que es android ok lo que vamos a hacer pues antes que nada pues es tener este cablecito que tenemos por aquí el cual va de 3.5 macho a 3.5 macho que éste va pues conectado en la entrada o la salida mejor dicho de los auriculares ok lo que vamos a hacer ya nuestro teléfono android vamos a buscar la palabra micrófono tal cual así como está a ver si alcanza a enfocarse micrófono así tal cual y vamos a instalar la primera que es ésta la que se llama micrófono de gas davidson ok vamos a instalar y vamos a previamente cuando se nos haya instalado la interfaz de nuestro micrófono ok de nuestra aplicación simplemente lo que vamos a hacer es conectar pues nuestro nuestro 3.5 nuestro 3.5 que tenemos por aquí vamos a conectar en la entrada de los audífonos aquí tal que así nos reconoce aquí los audífonos con ahí están reconociendo los audífonos y vamos a conectarlo en la entrada de audífonos de acá de nuestro micrófono perdón en nuestra computadora y tal lo que están escuchando es el audio de mi cámara de mi cámara a xiaomi g action y bueno ahora lo que vamos a hacer es no te cierres por favor vamos a ir aquí a configuraciones de grabación voy a empezar a grabar mi pantalla para que esto se escuche muy muy bien y bueno ok lo que tenemos que hacer aquí para activar lo que es la aplicación de micrófono y vamos a darle simplemente en clic y se va a poner en rojo y arriba tendremos que dice micrófono activado que ahí dice micrófono activado que ahora lo que vamos a hacer vamos a ir a los ajustes de nuestra de nuestro grabación ok vamos a ir en grabación escuchar esto bastante bastante bien ahí creo que ya se está viendo y vamos a darle bueno en esta ocasión en mi driver o mi controlador de audio y de micrófono me tengo anitada y el micrófono pues está en esta parte de usb pn sound device ok vamos a dar propiedades y vamos a ver dónde dice personalizar voy a escuchar voy a escuchar qué tal se escucha obviamente y bueno pues ahí se escucha vía y estoy escuchando me doy porque vamos a darle a aplicar y pues aquí lo podemos personalizar los niveles ya que tenemos que está así súper fuerte o pues que esté bajito no así simplemente para pues una grabación de calidad podemos cambiar el tipo de calidad aquí nos dice que si queremos pues cambiar el tipo de formato y pues eso sería todo y ahí se creo que se está escuchando mi voz de diferente manera porque es el micrófono de este micrófono y en esta aplicación pues no importa si nosotros entramos a otra aplicación por ejemplo puede ser que hacemos en whatsapp y podremos estar igualmente grabando o puedes estar en otra aplicación ya sea o que bloqueemos nuestro teléfono no podemos tener nuestro teléfono bloqueado y puedes seguir ocupando la aplicación así que bueno pues espero que les haya gustado no olviden dejar una manita arriba que siempre se agradece muchísimo no olviden pues compartir este vídeo con sus amigos suscribirse al canal para ser parte de esta gran familia y nos vemos en el próximo vídeo adiós gente bye y